Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de MiPlaza.com. En este video vamos a hablar sobre cómo crear una fundación en Colombia de la manera legal y correcta. Lo primero que debes hacer es consultar el nombre y la actividad económica de la fundación que deseas crear para evitar problemas en el futuro. Además, debes identificar el grupo de aportantes que harán parte de la fundación. Luego, debes cumplir con los requisitos de constitución de la fundación, los cuales están establecidos en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995. Deberás consignar en la escritura pública o documento privado de constitución los siguientes datos. Nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como aportantes, la clase de persona jurídica, el objeto, el patrimonio y la forma de hacer los aportes, la forma de administración, la periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de convocarse a reuniones extraordinarias. La duración precisa de la entidad y las causales de disolución, la forma de hacer la liquidación una vez desuelta la fundación, las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso, y el nombre e identificación de los administradores y representantes legales. El siguiente paso es registrarse en la Cámara de Comercio correspondiente para obtener el certificado que acredite la existencia legal de la fundación y los nombres de sus administradores. También es necesario registrarse en la DIAN para obtener el Registro Único Tributario, también conocido como RUT. Si haces el proceso ante la Cámara de Comercio, ésta te entrega el RUT ya listo. Una vez tengas el certificado de existencia y representación legal y el RUT, tu fundación puede empezar a operar legalmente. Puedes recibir donaciones, abrir cuenta bancaria y todo lo que necesites hacer para el objeto social de tu fundación. Crear una fundación es una excelente forma de contribuir al bienestar de la sociedad y hacer un impacto positivo en la vida de las personas. Anímate a crear una y hacer la diferencia. No olvides darle like y suscribirte al canal de MiPlaza.co para más videos como este.